¿Qué significa el programa de hoy? Mucha alegría, mucha alegría, creo que el grupo luchó mucho para esto, creo que fuimos juntos campeones, y bueno, ahora disfrutamos. ¿En lo personal es tu primer título? Sí, mi primer título, la verdad que muy contento, agradecido a mis compañeros, porque ellos me dieron la posibilidad de poder dar mi primer vuelta, y bueno, obviamente a la familia, que ellos están siempre con nosotros, mi esposa, mi hijo, la verdad que muy contento. ¿Cuando llegaste a River esperabas eso? Sí, vine para ser campeón, por ahí tardé un año y medio, pero creo que logré y eso es muy importante. ¿Lo que tarda cuesta un poco más? ¿Se disfruta mejor? Se disfruta más, creo que lo estamos disfrutando mucho, y bueno, ahora a disfrutarlo con la familia, con los compañeros.